¿Qué tal amigos? Iniciamos. Impresionante labor de Richard Carapaz, el mejor combativo en esta jornada, segundo en etapa y en general, haciendo el puesto número 14. Richard Carapaz, señoras y señores, está por arriba, ya le restan menos de 500 metros a Richard Carapaz. Aquí está, vamos Richard, es grande Richard, vamos Richard, regresa a ver Richard Carapaz, no hay ningún problema, le restan ya pocos metros, se levanta en su bicicleta, le está dando más impulso, así te quería ver de grande Richard Carapaz. Vamos ahí, se impulsa en sus pedales, está también tratando de poner más fuerza en su pedaleo, está ya arribando a la meta Richard Carapaz, segundo lugar en la etapa de Svivo Sexta de Tour de Percia 2020, señoras y señores, grande Richard, te aplauden, aquí está Richard, segundo lugar. Lina de Carapaz del Bora, ganó la etapa 16 del Tour de Francia en un día tranquilo en el papel, tras la batalla del pasado domingo en el Gran Colombier, por su parte Primo Roglic se mantiene como dueño del mailot amarillo. La fracción se corrió entre la Tour de Pim y Villar de Lens con un trazado de 164 kilómetros de recorrido, hubo 5 puertos de alta montaña que se dividieron así, uno de cuarta, uno de tercera, dos de segunda y uno de primera categoría. La media montaña se caracterizó en el trazado hasta el premio del kilómetro 143 de primera categoría de Mont de Sainz, 11,1 kilómetros de ascenso al 6,5% de desnivel. La llegada fue en un puerto de tercera categoría de 2,2 kilómetros al 6,5% de desnivel. El terreno se dio para clasicómanos y cazadores de etapa, donde Richard Carapaz estuvo muy atento en esta jornada. En el grupo principal se vivió una completa serenidad, donde por ningún lado hubo ataques, eso guardándose para el día de mañana, que en lo personal será la etapa reina. Con esto Leonard Kamna hizo un tiempo de 4 horas 12 minutos y 52 segundos, atrás de él llegó Richard Carapaz a la locomotora del Carchi, 1 minuto y 27 segundos de diferencia. Y completa el top 3, Sebastián Richinbach, 1 minuto y 56 segundos en torno al tiempo de líder. En torno a la clasificación en general, sigue comandado por el esloveno Primo Roglic, que ya hace un tiempo de más de 70 horas. Atrás de él, otro esloveno Taez Pogacar del U-Emirate a 40 segundos de diferencia. Y completa el podio, el colombiano Rigoberto Brán a 1 minuto y 34 segundos en torno al tiempo de líder. Etapa 16 y dos colombianos, Rigoberto Brán y Miguel Ángel López, llamados para pelear el top 3 del Tour de Francia. Primera etapa de la locomotora del Carchi en la que puede disputar el Tour con Libertad y hace una excelente actuación desde el inicio en la fuga, y fue el artífice que marcó el ritmo para que la escapada progresara. Donde también destacaron nombres como Juliana Philippe, Barren Barguil, Dyer Quintana, entre otros. Así llegaba el kilómetro 20 para llegar a la meta, donde empezaron los ataques de Richard, su ritmo lo aguantaron pocos, donde Elena Alcarma atacó para bonificar el puerto de primera categoría y después se iría en solitario para coronar y lo cumplió. Con esto Carapaz demuestra su calidad e ímpetu de ser un buen ciclista. El Carchense con esto se ubica en la clasificación general en la casilla número 14, a 17 minutos y 23 segundos de Roglic. Por delante de Egan Bernal, el actual campeón del Tour de Francia, que hace un tiempo de más de 19 minutos. Con esto la locomotora del Carchi se lista para mañana en la etapa 17, que será una jornada muy complicada. Mientras tanto, lo que será el día de mañana, jornada muy complicada de alta montaña, en lo personal, la fracción más dura de la Gran Buclé, etapa 17 del Tour de Francia. Esa se correrá entre Grenoble y Maribel Col de Loss, con un trazado de 170 kilómetros y solo dos puertos de montaña, pero de mucha exigencia. Ambos fuera de categoría. Los primeros 88 kilómetros serán relativamente planos con un repecho al kilómetro 31. El sprint intermedio se correrá en el kilómetro 45 y será una nueva lucha por la camiseta verde de los puntos. A partir del kilómetro 88,5 iniciará el ascenso de fuera categoría, vía Col de la Madeleine, con 17,1 kilómetros hacia arriba, al 8,4% de desnivel. Habrá un descenso importante, donde el pelotón deberá estar atento para evitar cualquier tipo de caídas o ataques. La llegada será en el Maribel Col de Loss, de categoría especial, que tendrá 21,5 kilómetros, donde se vislumbran ataques al líder. El desnivel será de 7,8%. Por parte de Ciclo Ecuador, las mejores vibras para Richard Carapaz. Ciclo Ecuador junto a gente deportiva, emitiendo las mejores vivencias del ciclismo mundial. No olvides dejar tu like y suscribirte para que nuestro canal siga creciendo. Recuerda el mejor ciclismo ecuatoriano y de todo el mundo, aquí.